Música Sobre el sector izquierdo Gómez Y por adentro va el flaco De norte que nos llega Por un montón si querés De norte El rebote para Caneo Caneo que tocó por el área El arquero Aria rebote Dos Quiles Ingresando por el centro Que esperaba de cabeza De la intervención De Carrasco Y hasta ahora se dio el marcador A donde lo derribaron Un marañado Entra Malcerro Quiles Buena salida de cuatro Quiles Muy bien Quiles Técnicamente es bueno Quiles Quiles Lentini Levantó la cabeza Ya pico guerra Se viene guerra Se viene guerra A ver si llega Quiles Cierra viene cuatro Va por afuera La mirada La mirada Dice Trípode Barrio Nuevo Pica Gómez Romero para Ceballos Viene Ceballos La dejó picar Quiles Este es Nadalla Pierde Nadalla Viene Quiles Quile que no puede estar partido Viene Quiles Mineral No hay almuerzo No me imagino Viene Nadalla Señores Va Nadalla Viene Nadalla Este es Quiles Quiles Este ante la renuncia De Dalcio Giovanoli Hace poco dirigía italiano Claro Así es Escursista empataron 1-1 Ventaja deportiva La revancha Para excursionista Mejor clasificado Es la de Linier le ganó Besa Sánchez Viene por adentro Buscando la pelota Herrera Defiende muy bien Quiles Vega para Gómez Bront Otra vez para Vega Se mete en el área La marca de Quiles La tira afuera Un juego de Olimpo La próxima Turco Olimpo encadena Una serie rusa Por jugada De local con Rafaela A ver Centro al área Un arco de Quiles Me parece ¿No? Seri Cerro Se viene Quiles El colorado va Carraco Está alicionado Tigre Corbala Corbala El 3 Quiles Seri Cerro Saba Quiles Te voy a dar crédito Te gano tantas veces Casi estoy aburrido De ganarte Viene Quiles La 3 a 0 Quilmes El técnico Tengo vos Rússer ¿No? Seri A mí ¿Por qué? No digo ¿Qué es eso? Se dan cuenta Los hinchas Quiles 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 Va Malcorra El gol se la engancha La engancha la pierde ahora Ceri ¿Qué calidad? Quiles Parecía que estaba en la clínica Viste atendido Exactamente Llevaba la pelota Con precisión quirúrgica Quiles Lo torea Pero teniendo en cuenta Distintas situaciones Que pasan en un partido No creo que eso Amelite Una tarjeta amarilla ¿No? No, no Los próximos compromisos Que pueden ser necesarios Si no se define esto hoy ¿No? Quime con Belgrano Instituto con tiro Vuelvo con Independiente Rafael Aplatense Y Olimpo Lacay Otro lado La pelota Quiles Paso Quiles Plantán busca Décima quiere Pero está Se para acá El entusiasmo Sigue latente ¿A Carrasco? Sí Quiles Pero para acá Si le vengo más No podemos hacer Pasión Vos dijiste Antes de los Bueno Este es para Mesa Sánchez Va Mesa Sánchez Se viene Quiles Tiene mucho terreno Quiles Va Quiles Va Quiles Juega por afuera La metió ahora Buscando a Martínez La perdió Y la perdió López Y este es Brandán Y toca de primera Para la herrera Va Le pillo largo Lo vi justo Ruso Soy un puchón ¿No? Es para comentarle a la gente Quiles 28 minutos ¿Qué joda Esto no es Se viene Garrier La pierna Ganeo Viene Quiles Va por adentro Buscando la pelota Otra vez Mose De Norte Venía Gómez Movedizo El delantero Contra la pelota Otra vez El jugador Richi La va sacando En el fondo Una vez más Santin Que busca Nos llega Quiles Estamos en el torneo Nacional De efectivo Si la vida más fácil Con gol Del coronado Tello Salió Tello Salió Tello Para la contra Quiles Atención Viene con el otro Es penal No se impalta Para Castro Cajarabilla Tiró No se usa Y a Dame Pin Al 22-22 Tiene Santana Los botines naranjas Al igual que Malcorra Por ejemplo Ante unión de Santa Fe Pica la pelota Sartori Seri Para presionar Sigue Sigue Viene a buscar La pelota Malcorra 3 a 0 Quiles De instituto Realmente Te atiende Muy pero muy bien Acosta Ya picó Guerra Viene Córsela Por afuera Que nunca picó Quiles Trípode Trípode Quiles Trípode Que estuvo pasado En unión de Santa Fe También Ya sacó Robert Qué bien que la hizo Se apuró La tiene por aquí Nadal Ya la va sacando En el fondo Quiles La prioridad de compro La tiene Quiles La la va la pelota En la salida Otra vez El jugador Quiles Y Peques La que laikes zer Quiles 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 Gracias.